¿Seguro que alguna vez te has preguntado ¿Pasa algo si como alimentos caducados? Hoy desde Consumer resolvemos esta duda tan habitual en nuestros hogares. Porque sí, sí que pasa. Cuando consumimos un alimento pasada la fecha de caducidad, estamos incrementando el riesgo de padecer una intoxicación alimentaria. Esto es debido a que la fecha de caducidad se utiliza en aquellos alimentos perecederos, es decir, que se echan muy pronto a perder, como la carne, el pescado, algunos vegetales envasados o derivados lácteos. Recuerda algo muy importante. Las intoxicaciones alimentarias son algo más que un simple dolor de barriga, por lo que debemos prestar especial precaución a ellas durante el embarazo y en poblaciones de riesgo como niños y ancianos. Por otro lado tenemos la fecha de consumo preferente. Esta se otorga a aquellos alimentos que aguantan más tiempo en la despensa, como las conservas, pastas y productos de panadería. En este caso el alimento habrá perdido propiedades organolépticas, como color, olor o sabor, pero su consumo no será peligroso con el envase cerrado.